A continuación presentamos Neo Tango Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango Esta es una producción de Radio Universidad Santa María Libretos Hernán Stevenson Tengan todos muy buenas tardes estimados amigos del tango actual En Neo Tango de esta tarde estaremos recordando la siempre grata presentación en nuestra aula magna De esta universidad del afamado cesteto mayor de tango El tango interpretado al más alto nivel Por jóvenes músicos de acabada formación académica De esta presentación que hiciera el cesteto el sábado 5 de mayo del presente año El cesteto dio inicio al recital con este tango del bandoneonista Leopoldo Federico ya fallecido Y del pianista Osvaldo Requena también ya fallecido Preludio Nochero ¡Gracias! 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 El cesteto mayor este año está celebrando 45 años de permanente actividad en el tango Naturalmente renovando sus músicos en el tiempo A medida que sus integrantes han ido desapareciendo Desde sus comienzos en el repertorio del cesteto están los compositores de tango tradicional hasta los más vanguardistas como Astor Piazzolla El siguiente justamente es un tango de este bandoneonista Muerte del Ángel ¡Gracias! 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 El más antiguo integrante del primitivo cesteto al momento de escribir esta crónica sigue siendo el violinista Eduardo Balzac siempre el más aplaudido por el público una suerte de estandarte del cesteto mayor Don Eduardo declaraba hace poco en un diario de Buenos Aires Quiero seguir tocando el violín hasta los 102 años Dios lo conserve con su talento El siguiente es un título siempre esperado por el público asistente Se trata del tango de Jacobo Gale Celos donde se juntan en solo de violines dos generaciones El virtuosismo de Don Eduardo junto al talento sinfónico del joven Pablo Agri aquí está Celos El virtuosismo de Don Eduardo 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 fueron reemplazados por Mariano Cigna y Mario Antonio Fernández, el paya para los amigos. Romo y Ciarreta tenían anteriores compromisos en Buenos Aires. He dicho en otras oportunidades de este grupo de músicos actúan cubriendo diferentes frentes de trabajo. A veces aparece Agri al frente de un conjunto, otras veces está Cristian Zárate, recordémoslo como un pianista del Cuarteto de Romo. Van rotando a medida que van saliendo los contratos. Como ejemplo, coloco a la orquesta típica del cantante Guillermo Fernández, donde el piano, dirección y arreglos de la orquesta está a cargo de Carlos, de Cristian, digo, Zárate. Los bandoneones, pongan atención, Horacio Romo y Mariano Cigna, claro, ambos dos del setento mayor. Y dirigiendo la línea de violines, seis violines, está Pablo Agri. Nos encontramos con los mismos músicos. De esta orquesta de Guillermo Fernández, recordemos este tango de la autoría del propio Guillermo Fernández y Luis González. Dame una razón para olvidarte. De esta orquesta de Guillermo Fernández, recordemos este tango de la autoría del Guillermo Fernández y Luis González. De esta orquesta de Guillermo Fernández y Luis González. Duele imaginar la vida sin voz, sería la de un payaso que perdió toda la risa, la del poeta que quedó sin rima. Y nuestro rosal, junto al ventanal, ha de perder el perfume de ese amor tuyo tan azul, cielo sin nube. Pero tu alma desangrante. Pero tu alma desangrante me dice adiós, dame una razón para olvidarte y para trampearle al corazón. Para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que habré una herida que duele más. Dame una razón para olvidarte y para trampearle al corazón. Para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que habré una herida que habré una herida que duele más. En cuanto al bandoneonista Marco Antonio Fernández, digamos que en la actualidad es el segundo bandoneón de la Orquesta del Arranque, que dirige el contrabajista Ignacio Bajarsky. Fernández, como todos los bandoneonistas aquí nombrados, son discípulos del bandoneonista Julio Oscar Pane. Y aunque su actuar es el tango, Fernández es un enamorado de la música litoraleña, del folclor, ya que sus padres son de la localidad de Entre Ríos, amantes como él del chamamé, donde también se usa el bandoneón, ritmo compartido entre Paraguay y el norte de Argentina. Cada vez que la Orquesta del Arranque hace una actuación en vivo, el público pide a Fernández que haga un chamamé en solo de bandoneón, como el siguiente de una presentación donde Fernández nos hace oír chamameando un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Presentados estos dos nuevos músicos espontáneos del cesteto mayor, volvemos con el recuerdo de esta presentación en mayo del presente año. En esta oportunidad vamos a escuchar para el lucimiento de toda la orquesta este tango de Juan Cardarela y Alejandro Scarpino, Canaro en París. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!